Música Que me voy a hacer Es escrito esta fe O de tu vida Alguien que me vente Sobre tus días Anormes yo Y necesito Saber Que Será de ti Cambiaste Sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si justo más de mí O más de ti Música 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 A veces te sorprende la mi vida Contigo de una paz, ella se olvida No sé si gustan más de mí, más de ti Estás hecha un mar que me hace bien Yo quiero amanecer por tu amor En el destino para estar feliz Venga el tiempo, todo el reino se para La vida no se está, venga no andas Yo necesito saber De ti ¡Venga el tiempo! 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 ¡Venga el tiempo!